Cielo, yo que no creo que en ti floten mensajes y que leo en el alma, y digo alma, como nada más alto nos protege que el placer, la conciencia y la alegría. Yo te prometo, cielo, si aterrizamos, sanos, que guardaré este miedo que hace temblar mi pulso mientras escribo en manos de la furia del aire. Lo guardaré, si llego, no para fabular razones superiores ni para desafiarlas, sino por recordarte siempre, cielo, liso, llano y azul, como ahora te alcanzo. Hermoso, intrascendente, un simple gas que agita la luz y me conmueve como sólo un viajero transitorio, como sólo un mortal puede saberlo. Questa es la luz y me conmueve. Gracias por ver el video